Entra al hangar, al hangar. Entra uno al hangar rápido. Ya estoy en el hangar. Bueno, pero si no te dejan ni entrar. Oiga, oiga. Yo venía aquí por mi libro. ¿Has cogido el tanque? ¿Quién ha cogido el avión? Hasta luego, Mildundis. Están dando el copón de la balaza, ¿eh? Me han tirado. Me han follado. A mí también, ¿eh? Hay que coger el tanque ya, ¿eh? Me han tirado un puto RPG. Me ha llevado uno para canta. Hostia, y el chisnoz también se pone en marcha. Bueno. El machi vergas. Pero cuántos soldados hay aquí. Aquí está toda la legión. ¡Corre! ¡Hostias! Por detrás, ¿en serio? Me cago en Dios. Si ya no tengo balas, casi. Hay un tío encima del tanque subido, disparando a todo el mundo. ¿Qué pasa? Cago en Dios, pero si es que me deja donde está todo Dios. Y a mí. ¡Ay! Hostia, ahora me podría colar por detrás. ¿Hay hueco? Debe entrar ahora, así que me va a disparar a mí. Me ha dejado fuera de... Estoy entrando. Aguántame un segundo. Están disparando ya acá, ¿eh? Sí. ¿Dónde está el hijo de puta? ¿Lo ves? ¡Oh! ¡Oh! Hay tres tíos. Dos a la hora de tanque y uno arriba. ¡Mamma mía! Lo que hay aquí fuera. ¡Mamma mía, verga! Escúchame. Y lo que está entrando... ¡Joder! Ni te cuento. Si es que no te dejan ni girarte. La autovía está llena de hijos de puta. ¡Hostias! Voy a probarme. Voy a matar a los que están en la ESO, ¿eh? Y de un disparo... ¡P'alante! ¡Puah! Al hoyo. Voy a matar a los que están dentro. ¿Dentro de qué? ¿Dentro de la gas? Dentro de la gas, sí. Ah, que encima hay gente. Ah, cada vez hay más. Claro. Y cuanto más... Cuanto más acelero... Más calentito me pongo. Cuanto más acelero... Yo estoy matando a los de fuera. No, no. Yo lo estoy intentando. Los de dentro de mí, ¿no? Escúchame. Pero nada, es imposible. Si es que se levantan encima los hijos de puta. No, no, no. ¡Hostia! Justamente con dentro yo. Lo has robado. Vale, era que tenemos que seguirnos. ¡Eti! Claro, oído, oído, oído. Pero ponerse ahí y pararlo a todo lo que se mueve. No, que nunca hace no... Hostia, Lidia. Me está temblando todo, ¿eh? No sé quién hostia está con el tanque, pero está haciendo... Esfolio. Yo me voy corriendo. Yo voy a ver si puedo, si puedo, si puedo. ¿Dónde hay que ir con esto? Tía. ¿Te lo marca? ¡Guau! Ah, bueno, me van a matar encima del caza, copón. Ato Ramón TNG. ¿Por dónde se sale? Yo me voy en el caza. Me voy en el caza, corre. Sí, con eso que tenéis, no hay falta que preguntéis dónde se sale. Nosotros ponéis a disparar a todos los muelles, después os vais. Yo voy en el caza. Aquí hay otra caza, si lo queréis. Aquí, este al lado de... Me voy a meter un euro. Ah, no. No tenía pista para salir. Mi puta vida. Aquí no hay otra caza. El Lee queda un poco ya, eh. Yo estoy aquí, tengo dos Lee. Veo esto con el tanque, pero no se van. ¿Quién sale con el caza por allá, eh? Yo, yo. Yo estoy con un coche. ¿Hay un caza despegando con el nuestro? Sí, es el Lee, ¿no? ¡Hago en día! Sali así de pelo. Escucha, pero a pelo no. ¿Hay alguna rampa para salir? A la izquierda, a la izquierda, acá. Va a tirar un zombie, eh. Otro. ¡Hostia! Hay un tanque que no... Por la entrada principal se puede salir, ¿no? ¡Hostia, qué chocan más! No he tirado hasta el Lee. A mí me han dado ya uno, Lee. Va, o te falta el otro. Llevo un puto caza detrás del enemigo. ¡Fíralo! ¡Hijo de puta, tío! Traerlo por aquí y le disparo. Pero vamos a salir de la base ya. Ya, 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 ya. Que yo el Lee estamos fuera. Claro. Si no sé dónde se sale. ¡Hostia! ¡Como han vuelto caer! Me van en poche y me han disparado. Para entrar el avión es la F también, ¿no? Sí, igual. ¡Hostia! ¿Ali sabe por dónde se sale o no? No, ya estoy saliendo. Por la brava. Vete, vete. No, no, el helicóptero es la mierda, tío. ¿En serio? Pues ya no sé, helicóptero. Tiene un tínico, hijoputa. Y no pequeño, ¿eh? Vale, ya me he marcado antes de mí. ¡Pum! ¿Cómo era para ascender con el avión? Te dajo atrás. Te acelera el mismo con los coches. Te voy a dejar en medio de la pista. ¿Te estás quedando conmigo, tío? Hostia, a ver, vamos a ver si no tenemos problema. Ok, ¿qué ha hecho? Yo no. ¿Qué le pasa al tanque, eh? Pensaba que le ha enganchado. ¿Me ha salido de la base ya? Sí. Hostia, Lee, sube. ¡Sube, sube, Lee! ¡No me ha quedado con ellos, eh! ¡Hazte aquí, tira algo, Lee! ¡Nos vamos nunca a salir! ¡Oh, no! Hostia, Lee. ¡Nani, hijo, joder! ¡Wow! Mira el de pista, Lee, al tope de Power. Lee, 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 Lee. Llévate ese, corre. ¡Oh, no, no, hostia! Hostia, Lee, ¿qué le está? Está muerto, Lee. Hostia, Lee, pero dale por el culo. ¡No va! ¡Ah! El de Lee, está muerto. Hombre, de la hostia que le he pegado, lo he dejado blanco. ¡Eli, vete, corre! ¡Hostias! ¡Horre, Lee! ¡No, joder, Lee! Voy a subir en palmico, Lee. Voy a ir de camina, eh. ¡Tíalo para arriba! ¡Oh! Dispara a mí, niña. ¡Maldía! ¡Horre, puta! Más parado, mira otro chubajón de la Niego, eh. ¡Hostias, de pleno! ¡Qué hija de mierda, Lee! ¡Ha llegado ya, ni! ¿Quién pico? ¡Ha explotado alto! ¡Ha quedado destruido! ¡Ha reventado! ¡Ah, bueno, ¿en serio? ¡Puah! ¡Me he ido ahí! ¡Me he ido ahí! ¡Me he ido ahí! ¡Me he cagado, tío! ¡He visto salir los misiles de aquel lado, eh! ¡Me he ido ahí a jugar! ¡Claro, claro! ¡Es que no veas como de espana este hijo de puta, eh! ¡De hostias! ¡Más saco de ojo por el culo, eh! ¡No! 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 ¡Aquí hay mucho hijo de puta, eh! ¡Y esto es condenado! ¡No es que es bueno, porque aquí haces un montón de práctica! ¡Su puta madre! ¡Muy jodida! ¡No me jodas que este es el de coches! ¡Sí! ¿Cogemos ya o no? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Si estáis, cogemoslo! ¡Vale, pues lo cojo ya! ¡Venga, monta conmigo! ¡Rojo, como me gusta! ¿Los dos en el mismo coche? ¡Claro! ¡Así dispara! ¡Tire, tire, tire! ¡Y yo solo! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Está fallada la compañera! ¡Ya están aquí! ¡Cojonas! ¡Hostias! ¡No me da cuenta! ¡Quinta, puta! ¡Para! ¡Para! ¡Matao! ¡Estás matao! ¡Estoy llegando, eh! ¡Hostia! ¡Me acaba de hacer el bloqueo padre! ¡Nos hemos encontrado con un coche! ¡Y yo estoy ahora! ¡Muerto! ¡Yo quiero un puto coche! ¡Habéis hecho un bloqueo por email, eh! ¡Hijo de puta! ¡Me van a matar! ¡Yo estoy ya muerto! ¡Los coches que están por el medio! ¡La gente! ¡La gente es que es muy hija de puta! ¿Me habéis cogido los dos coches ya? Yo voy en uno ¡Pero aquí abajo hay uno! ¡Claro! ¡Ese no puedo cogerlo! ¡Me han dejado muerto! ¡Mira si puedo cogerlo! ¡Me estoy llevando, eh! ¡Hijo de la autopista! ¡Me cago en la leche en puta! ¡No se cojo este coche! ¡Me ha cogido un coche de mierda! ¡Eso pasa a mí! ¡Estoy con un coche de mierda! ¡A ver si puedo coger el otro! ¡Mira aquí está! ¡Ego el puedo hasta coger! ¡Efectivamente! ¡Estoy llegando a uno! ¡Está un coche! ¡Dale! ¡Me voy! ¿Me has cogido el IE? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Estoy andando. ¡A ver si hay! ¿Los dos tenéis coche? ¿Dónde estás acá, eh? ¡Sube, cae! ¿Dónde estás? ¡Mira, no es tuyo! ¡Camión! ¡Tú, cae! ¡Mira, no es tuyo! ¿Por qué no vas a matar por aquí, hijo de puta? ¡Al permiso! ¡Moliste, Lee! ¿Qué hace este coche? Sentido contrario. Vale, vais ya de camino entonces, ¿no? Sí Se que lo otro es que falta, ¿eh? Casi nada ¡Fuck the bollies! Voy en yernas, me cago en diez Tres kilómetros ¡Otro! ¿Eh? Tres kilómetros Me han matado, me han matado Dos estrellas, dos estrellas, dos estrellas ¿Eh? Sí, me han matado todavía, a ver si puedo cruzar Sube, hijo de puta Vale, tengo que cerrar un coche Yo voy por el otro día también Yo tengo a toda la policía aquí Pues yo también tengo aquí... Cianusco, estoy con el camión haciendo peladillas, ¿eh? Sí, pero vas por el otro día, ¿por la misma que voy yo? Eh... Creo que sí Por aquí me dice que llego antes Me ha limpiado Me siento bien No sé por qué ahora me dice dos estrellas solo, con cuatro kilómetros que me faltan Sí Aquí es mejor, ¿no? Ah Estás aquí delante de mí, ¿no? Le diría, no puedo mirar para atrás, ¿eh? Si miro me... me mareo Yo... yo voy a entregar este ya Esperen, fíralo No lo entiendo que me ha costado Ah, buen dios, aquí he revolcado seis coches Con los dos vías Lo que pasa es que este coche corremos sus muertos El camión es... Es bocasas y cardinales para esto, ¿eh? Yo también, me estoy llevando a todos por delante Ahora me acaban de reventar una rueda, me cago en sus muertos Vale, creo que ya está, me voy Me quito... no me quito nada No te hagas una fiesta detrás, que te cagas Policía, vida Estos caminos... Alí, ¿puedes traerlo? Hostia, ahora uno, ¿en serio? ¿Eh? Estos caminos de los pichas, señores Los pichas bravas Una estrella encima Dale a dos La fiesta es la pellusa ¿Dónde hay que estrega esta puta mierda, eh? ¿Dónde los tío en cuero? Yo tengo el camión ardiendo Tío... Mira que cuesta, ¿eh? Casa muerto Venga hija de puta, despega Va Vete a tomar por culo En una avioneta y me matan Me cago en sandía ¿Qué cojones me ha visto? Venga, hombre, venga Joder, pero no hay un puto vehículo por aquí Me lo he entregado, eh Hostias, que me estás siguiendo, hijo de puta Por la acepia Un apelote de dos estrellas Voy en un coche de poli ¿Pero dónde estáis vosotras? Estoy en el puto aeropuerto Que iba a escaparme Pero aquí como es tanto hijo de puta Mira, que cabrones Me han pegado un tiro en movimiento ¿Y mi hermano que lleva el coche? Pues estoy a unos 600 Pero es que no se va la poli Ni pa' tres Se subió a la montaña ¿Pero qué estáis de más pa' allá? No, no, estoy a un kilómetro solo, pero... Seguindo viene... Helicóptero no me tiene que ver Tengo de dos líneas, tengo de dos helicópteros aquí Como máximo salen tres Porque tengo dos Y dos más que veo delante No sé de quién será Vale, policía quita ¿Quién está con los helicópteros? Hay dos Yo veo un tío con dos delante de mí Y yo a mi derecha Dos y vosotros No, yo no los tengo No, no, tengo yo los cuatro aquí Un kilómetrín solo Olipo, entrégalo A ver si me da tiempo Por lo menos quitarme las centuces estas en medio Este camino de mierda Se ha hecho un denay ¿Y la policía de frente? Y la policía de frente Vamos, yo esto lo hundo en la misa Y de puta Toma Me cago en tus muertas Tú también, ala No sé quién está aquí delante de mí Tío Hay doscientos metros, yo estoy aquí Más, no la policía de frente No sé quién es el que estoy aquí ¿Qué es el camión? Líos, estoy aquí ¿En serio? Ah ¿Quién viene para acá? Yo, pero voy a coger una moto o algo para irme de aquí Yo me he cogido una ya, vete, vete Vete, vete, vete Si puedes recogerme Para el coche cae Si Ahora soy gatillo Cuídate si quieres la moto y nos subimos por la montaña y nos dejamos estirados Ya esta Aquí Escuchate por la chaca Acá no le he enseñado el juguete Espera, espera Espérate, cae Al Consol lo llamas así Al Consolator Hostia, si van también en burra Hijo de puta Hostias ¿Qué pasa? Me ha explotado al lado Me cago en chico Ahí esta Me ha explotado al lado Hijo de puta Hostias, ¿no vives? Hostias, ¿no mueres? No morís, ninguno es roto ¿Y eso por qué? Porque soy los dos del mismo clan Soy mi secuya Sois VIP Que ganen manos VIP Escuchame, vamos a dar una mano, vamos a dar una vueltecica aquí en lo bueno ¿Quién está en avión? Yo ¿De perros? Mira una tienda de animales Me hace falta, me hace falta un tío que dispare ¿Pero dónde estás? ¿Quién? Yo Chencho Ya viene la poli ¿Quién va en avión? Yo Ani Li, 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 mira lo que llevo Lo que lleva Si estoy con Kass Por eso, subí ¿De dónde estás? Subí, 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 subí Subí, Li Lo que llevas Ani, funciona con torreta Li, sube la torreta ahí ¿Podré? Si Mando la tecla para el lado, creo que Li Ya saca la vecica, Li Vete a dormir Mira con tu hermano que se nos estrella encima Esto también dispara, eh Li Afino, Li Adelante, Li Foda de puta Ok, voy para adelante Hostia Este también te gusta decir Hostia, Li A mi no me voy a ir para ahí, cabrones Hostia, Li Ah Li, delante Este No lo tengas mucho tiempo a ver, Li Que se caliente y ya nos va, eh Que se calienta Más que el palo de un churrero Delante, Li Delante, eh Ah, mi Dios Tu tira para delante Tú van a lo detrás ya Vale, delante no Vale Es de puta aria, eh Es para atras, Li Y delante, delante, delante Ah, mi Dios, Li Esto se esta calentando, Li Si, que despues no chuflas Y este que has blindado Eh, bueno, semi, semi Regatada Y delante, 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 Lee, delante, delante Ma, 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 Lee, ma Ma, 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 Baker El helicóptero es el helicóptero, Lee Hostia, Anissa tiene encima del helicóptero Delante, delante, Lee, delante, delante Y ahí se quedó